Hola, soy Patricia Gómez, bienvenidos a Adelante, hoy que iniciamos nuestra quinta temporada en el aire. Sí, gracias a su preferencia, Adelante está iniciando su quinto año de servir a la comunidad. En nuestro programa de hoy queremos presentarle a Carmen Murguía, quien se ha distinguido como escritora en el área de periodismo y poesía, así como activista por sus servicios en diferentes organizaciones, incluyendo su dedicación en el área de derechos civiles para la comunidad de lesbian, gay, bisexual and transgender. También un reportaje sobre Mar Rodríguez y David Giffey. Ellos estuvieron en UWM presentando el tema el establecimiento y la caída de los sindicatos obreros del campo y la lucha por la justicia. Carmen Murguía tiene una brillante trayectoria como escritora y ha sido premiada con diversos reconocimientos a su carrera, incluyendo el ser elegida como una de las más influyentes jóvenes latinas de la comunidad. En el año 2001, Carmen Murguía encabezó un movimiento que exigía justicia en el caso del asesinato de la lesbiana Juana Vega y hoy Carmen está con nosotros para hablarnos sobre este movimiento y sus logros. Carmen Murguía, bienvenida adelante. Gracias Patricia por invitarme. Háblenos por favor Carmen sobre este centro de Juana Gloria Vega. Es mi placer. Primero les quiero decir que es la beca escolar de Juana Gloria Vega para latinas, lesbianas y bisexuales y también es el centro de recursos de Juana Gloria Vega. Tenemos dos programaciones que son muy importantes a nuestra comunidad que inició el 11 de noviembre de 2001 y cuando empezó una empezamos una búsqueda de justicia para mi amiga Juana Vega y Juana Gloria Vega estaba brutalmente asesinada aquí en Milwaukee esa fecha 11 de noviembre aquí en Milwaukee entre su familia, entre nuestra comunidad hispana y entre la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero. Nos juntamos para hacer una prensa, una conferencia de prensa para decir sabes que esto sí era un crimen de odio y también queríamos buscar su justicia en no más no queríamos no más decir este crimen fue near Southside aquí en Milwaukee de una mujer hispana de una mujer que era lesbiana y también de color café y todas esas cosas eran muy importantes para que no queríamos que era algo abierto y cerrado y la cosa es que porque nosotros sabíamos que era más de eso y la investigación de este crimen de odio porque la manera que la mataron seis veces en el cuerpo, seis veces diciendo no quiero que te juntes, te odio y no quiero que te juntes con mi hermana y te voy a matar porque tú la cambiaste a ser lesbiana o tú la cambiaste a ser así a querer mujeres y eso esas palabras aunque sean por ejemplo aunque sean de nuestra sexualidad o aunque sean de nuestra color de raíz o de nuestra de ser mujer o hombre, todas esas cosas tenemos protecciones aquí en el estado de Wisconsin en la ciudad de Milwaukee y por los Estados Unidos, pero para poner a cinco años, son cinco años si dan también el crimen de odio, son cinco años más encima de los años que iba a tomar la decisión. ¿Por qué es importante, Carmen Murguía, que la comunidad sea consciente de que la comunidad gay y lesbian requiere que sus respetos sean, sus derechos civiles sean respetados de la misma manera que cualquier otra persona en la comunidad latina? ¿Por qué es importante que se respeten los derechos de esta comunidad? Porque tenemos que, primero, nos tenemos que respetar como humanos, como humanos y es muy importante que tenemos los mismos derechos porque en los Estados Unidos no hay leyes federales que nos protegen en el trabajo, en la búsqueda de casa o departamento, en este, en el matrimonio, en todas las cosas que nosotros en, 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 no más andar en la calle, andar con nuestra pareja o andar yo sola caminando, no hay leyes que nos protegen y la cosa es que es importante, pero en el estado de Wisconsin tenemos, el estado de Wisconsin le nombraron de gay rights state, de los derechos de la gente gay, aquí, aquí empezaron en el estado de Wisconsin, Wisconsin, era el, el primer estado que dijeron, sabes que esta gente también tienen los mismos derechos que los tenemos que proteger en, en, en todas estas, estas maneras y es importante porque si, si no nos apoyamos y protegemos entre nosotros, entre usted y yo, entre yo y otra señora hispana, aunque sea puertorriqueña, guatemalteca, lo que sea, si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos pedir que los demás nos aceptan como una cultura hispana? Ese es el mes de la herencia nacional latina y, y la cosa es que no podemos dejar ningún niño o ningún, o ningún, o mujer, o teenager, adolescentes, atrás, porque si dejamos alguien atrás o si no le ayudamos a una persona, no ayudamos a cien personas de nuestra comunidad. Puedes decirme quién consideras tú que es la población más vulnerable, la población más delicada de la comunidad gay y lesbian, hablando de los latinos en este momento. En este momento es igual que diez años antes de veinte años antes, los adolescentes, adolescentes, los jóvenes nos necesitan más que nada. ¿Por qué, Carmen? Porque no es, hay, hay estudios que que, ah, nuestra comunidad gay y lesbiana, los, los jóvenes y bisexuales y los niños transgéneros, ellos tienen dos cosas, mire, ah, los, los golpean, los dice, les dicen nombres en las escuelas. Los agreden. Los agreden. Sí. Y, y, y la cosa es que, ah, los han matado, ah, hay un, hay un, hay un chico que mataron, ah, dos años pasados también, que él es, ah, ah, indio y, y, y nativo americano, y también mexicano, de Colorado, y su mamá lo adoraba, sus, sus amigos en la escuela, tenía amigas en la escuela que lo apoyaban, pero todos los días fue a la escuela. Y su crimen era pertenecer a la comunidad gay. Sí. Ese era su crimen. Eso es, eso es, eso es, eso era su crimen. Eso, por eso lo mataron. Es el problema. Porque no, lo, lo, ah, querían. No lo aceptaban. No lo aceptaban. No lo aceptaban. El problema de la comunidad latina es mayor en no aceptar a la comunidad gay y lesbiana que en otras comunidades. Somos los latinos más agresivos, tenemos menos educación al respecto, faltamos mayormente el respeto a los derechos de la comunidad gay y lesbiana. Sí. ¿Me estás preguntando si eso es cierto? Sí. ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión, la cosa es que tenemos mucho encima de nuestra cultura. Ok. Porque primero, este, como un grupo étnico, estamos trabajando para estar en este país. Y eso tenemos encima de nosotros, no va a sobrevivir. ¿Cómo voy a sobrevivir en este país? Ok, primero. Y luego, la cosa, también, religión. Nuestra historia nos ha enseñado que, que los conquistadores nos trajeron, y nos pusieron la iglesia católica. Sí. Ok. Y a los, a los indios que ya estaban en México. Sí. Y ya estaba por, 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 por todo Sudamérica y Centroamérica. Sí. Y la cosa es que sostenemos también encima de nosotros la iglesia. Ok. En este momento el presidente acaba de declarar, acaba de mencionar la palabra pecado en relación con los matrimonios que se buscan ser respetados para la comunidad gay y lesbiana. ¿Qué significa esta, este mensaje del presidente a la comunidad en general? ¿Y qué significa para la comunidad gay y lesbiana que haya la posibilidad de que se respete el matrimonio de parejas de un mismo sexo? Sí, sabes que, eso, primero, ese es el primer problema, que, que mezclan religión y la política en uno. Porque en este país no se puede hacer, es, es, es una, también es una ley que, que está escrito en la Constitución, que no se mezcla religión y, y, y la, y la, la política y política. Y la cosa es que no puedes decir que, 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 que somos pecados porque nadie puede decir que tú eres pecado, yo, yo soy pecado o cualquier otra persona. No más hay uno que puede decir eso. Y no nos puede declarar un presidente que va a venir y nos va a decir, sabes que ustedes son pecados y nosotros vamos a cambiar esto. La cosa es que nosotros queremos los mismos derechos, nosotros pagamos taxes, como todos. A mí, y, y, y si me escuchas, yo también soy mexicana, americana, nacida aquí en los Estados Unidos. Si me escuchas lo que estoy diciendo, pago taxes, lo mismo dicen la gente mexicana que quieren, quieren, you know, que, que, que quieren quedar aquí. La legalización. Y, 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 exactamente. Todo es una situación opresiva para minorías y la comunidad gay y lesbio podemos considerarla una minoría. Tenemos tres minutos, Carmen. Ok. Tú nos ibas a enseñar una fotografía en la que nos querías mostrar algo en ella. Y, mira, déjame enseñarte. Esta foto me da mucho orgullo. En 2004 vamos a celebrar diez años de ser afuera del clóset, la, la comunidad hispana, yo puedo decir. Sí. Porque en esta foto salí yo aquí con Juana Gloria Vega. Aquí estamos nuestras amigas. Yo le dije Juana, yo le llamé y le dije Juana, esto es en Milwaukee Journal Sentinel, aquí en Milwaukee, nuestro periódico. Lo que, la tema era coming out in the workplace. Sí. Y saliendo del clóset en el trabajo. Sí. Diciendo. 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 Yo soy gay and yo soy lesbia. Yo soy gay y yo soy lesbia. Y esa es la comunidad en general y había dos mujeres latinas en la fotografía. Exactamente. Y eso, la cosa es que si no, yo le dije Juana, si no salimos en este periódico, si no salimos en esta foto, otras chicas, madres, jóvenes, van a ver esta foto y van a decir yo donde estoy. No hay latinos, no existen, hay una negación. Bien, ¿cuánto dinero se le ofrece? ¿Cuál es el apoyo? Que con tantos esfuerzos, desde que empezó este movimiento por hacer el centro Juana Vega, está ofreciendo a un joven gay o lesbian en esta beca para que cierra en septiembre 3. Sí, septiembre 3, cierra la aplicación, es la beca escolar de Juana Gloria Vega y específicamente para latinas bisexuales y lesbianas. Y está presentado por nuestra organización, Juana Gloria Vega Research Center, son hasta 750 dólares son concedidos en una recepción formal durante el mes nacional de gerencia hispana aquí en septiembre. Y pueden recoger las aplicaciones aquí en MATC y también pueden llamar a la oficina o venir a la oficina y estamos en el mismo edificio. Muy bien, ¿en qué teléfono pueden llamarte? En 220-4215. Muy bien, entonces yo te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, por todos tus esfuerzos, te felicito y esperamos que la comunidad se reciba este anuncio con una bienvenida y se continúe haciendo conciencia por el respeto a esta comunidad gay y lesbian en donde los jóvenes, los adolescentes son la comunidad en mayor riesgo. Gracias Carmen, es un gusto tenerte aquí. Mi placer, gracias a usted. En una oportunidad única, el Centro Roberto Hernández de UWM, dirigido por el doctor Enrique Figueroa, presentó al profesor Mark Rodríguez con su estudio, El establecimiento y caída de los sindicatos obreros del campo, y al fotógrafo David Giffey con su exhibición, Lucha por la justicia. Mark Rodríguez se graduó como historiador de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y obtuvo su doctorado en Historia de Northwestern, donde escribió su tesis sobre obreros unidos y el movimiento chicano que operó entre Texas y Wisconsin. Profesor Rodríguez, ¿cómo fue que se interesó en este tema en esta época de la historia? Bueno, yo empecé mi investigación sobre los trabajadores del campo aquí en Wisconsin, principalmente porque mi padre era trabajador del campo y nosotros no lo fuimos cuando éramos niños. Entonces, para mí, todo eso fue el tipo de cosas que yo quería saber de mi propia familia en un tiempo cuando yo estaba investigando mi genealogía. Fue aquí, en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, donde por primera vez pude dedicarme a esto como un historiador practicante bajo la dirección de Joseph Rodríguez. Entonces, fue un esfuerzo ya formal de descubrir la historia del movimiento de los trabajadores inmigrantes del campo de Wisconsin, pero también fue un proceso de descubrimiento de historia personal. Yo podía descubrir más sobre mi propia gente, mi propia familia, aún de la vida de mi padre, que como un trabajador del campo, a veces no les gusta compartir sus problemas o preocupaciones porque fue una vida muy difícil. David Giffey se unió a las cuadrillas de trabajadores migrantes cuando era un adolescente. Trabajó con ellos hombro con hombro. También fotografió la jornada por la sindicalización y congeló imágenes que llegarían hasta nuestros días para ser testigos de los frutos de un movimiento social que clamaba por la justicia. La naturaleza de la labor migratoria era algo muy sorprendentemente opresiva para la gente que migraba hacia Wisconsin. Yo nací en Wisconsin y crecí en un pequeño rancho lechero en el condado de Fondola. Las primeras personas de piel diferente a la mía fueron trabajadores migrantes. A la edad de 15 años, mi primer trabajo fuera del rancho fue con una cuadrilla de 50 trabajadores del campo y yo era el único anglosajón. Yo pienso que esas fueron experiencias sumamente valiosas e importantes para una persona joven. Más adelante, cuando me convertí en amigo y hermano de Jesús Salas y su familia durante mi adolescencia, pude ver claramente cómo compartíamos nuestras experiencias humanas y a la misma vez no la compartíamos, dada la diferencia cultural y la naturaleza opresiva del trabajo del campo. La participación de los líderes del movimiento transportó a la audiencia a una época que llena de orgullo y regocijo a la comunidad latina. Nosotros habíamos venido a ayudar a Chávez a organizar la huelga y para que nuestros trabajadores recibieran el servicio de Yumo, que ya estaba en marcha. La administración no quería ayudarnos porque no querían involucrarse con la huelga, ya que temían la reacción de los rancheros. Para entonces, Chacón ya era miembro de la mesa directiva y en los siguientes seis u ocho meses, él ayudó con la toma de la dirección. Así fue como nosotros pudimos asociarnos con Yumo. Como dije antes, no vinimos a Milwaukee para involucrarnos con los programas de servicios sociales, sino vinimos para ayudar a César a ganar la huelga de la uva. Pero cuando supimos de los trabajadores que fueron despedidos por la compañía Libby's, porque se negaban a negociar, entonces quisimos que Yumo los ayudaran, pero se negó. Entonces, Yumo los pasó a ser tema de debate y empezamos a organizar la mesa directiva. Chacón fue persona clave porque él ya era miembro de la mesa directiva. ¿A qué tipo de condiciones se enfrentaban las familias de estos trabajadores? Creo que en 1964, el salario mínimo era $1.25. Puede que yo esté equivocado. En fin, era entre $1 y $1.50. Los trabajadores migrantes no ganaban tanto así. Incluso familias enteras estaban trabajando, hombres, mujeres y niños, niños muy pequeños. Esto era una violación de ley en muchos casos, menos en la de la agricultura donde había excepciones. Entonces, la vida era muy difícil. Otro tema era la situación de las viviendas. Claro que había agricultores de Wisconsin o rancheros que sí proveían viviendas adecuadas. Algunos migrantes llevaban buenas relaciones de trabajo con algún dueño de finca o con alguna compañía. Pero por otros lados, las condiciones de las viviendas estaban muy mal, no tenían agua potable. Y cuando sí había agua para tomar, en ocasiones, las familias se enfermaban. Algunas reglas básicas para que una vivienda sea adecuada incluyen un baño, ventanas, telas o persianas. Estas eran las cosas con las que los migrantes tenían que lidiar cuando llegaron al norte. Cuando llegaron a Wisconsin, pensaron que quizás hicieron un trato con un rancho que tendría buen alojamiento. Cuando llegaron, descubrieron que a veces sí tenían viviendas adecuadas, pero muchas veces les faltaban persianas, agua y una variedad de cosas que la mayoría de nosotros consideraríamos necesidades básicas. Yo tomé esta fotografía en el río Bravo, en el área del Valle, al sur de Texas. Estas son personas que van a trabajar a un rancho muy grande, que si recuerdo bien se llama el rancho La Casita. Al sur de Texas, como uno se imagina, el invierno es caliente, pero obviamente este no lo fue. El invierno puede llegar a ser crudamente frío y húmedo durante ciertos tiempos del año. Si examinamos la postura, el lenguaje de los cuerpos y el gesto de la cara de estos jóvenes o esta pareja aquí, veríamos con claridad que este no es un día de labor al que anhelan llegar llenos de gozo. Esto no sorprende a cualquier persona que conoce la naturaleza del trabajo del migrante o del trabajo del campo bajo estas condiciones. ¿Nos podría decir cuáles han sido los momentos más importantes de los obreros unidos a través de su lucha? Yo creo que el movimiento de Wisconsin demostró que un grupo que parecía no poder ser organizado, pues sus trabajadores migrantes ya iban y ya venían, y la gente no conocía sus orígenes o no querían conocerlas. Jesús Salas y Obreros Unidos y todos los que trabajaron con ellos para formar ese sindicato en Wisconsin, comprobaron que los trabajadores agrícolas sí se pueden organizar para formar un sindicato. Lo hicieron en el año 1966 en el caso de DeBurn y de nuevo en 1967 cuando se enfrentaron a la compañía Levis. Eso fue algo que dio a saber a la gente que esta comunidad sí se puede organizar. Ahora, el movimiento de labor no nos dejó con un movimiento de sindicato laboral que continúa organizándose aquí en Wisconsin. De hecho, no hay un sindicato laboral que represente a los piscadores y a los trabajadores del campo. Pero les enseñó a estos jóvenes que sí es posible organizar a los mexicanos, texanos y otros grupos étnicos mexicanos eficazmente para un cambio social. Aunque este fue un paso muy importante para el establecimiento de un sindicato laboral, también fue un primer paso muy importante en hacer que el movimiento chicano-mexico-americano de derechos civiles se convirtiera en una realidad en Wisconsin. Yo pienso que esta fotografía realmente dramatiza la intensidad del movimiento, porque cuando la gente se reunió había una gran incertidumbre sobre qué iba a pasar. Para que la gente abandonara los campos, nosotros ya habíamos quedado de manejar nuestros autos a varios lugares. La compañía, sabiendo que la huelga era inevitable, mudaron a la gente lo más retirado de la calle posible, teniéndola básicamente escondida. Pero habíamos quedado en tocar el claxon de nuestros autos y así anduve dando vueltas en una área grande en el condado de Portage. A unos cuantos minutos empezaron a salir. En el horizonte, vi a personas muy pequeñas abandonando los campos y viniendo hacia las calles, y nos reunimos en Bancroft. Este momento se ha quedado conmigo para siempre, como un momento de gran valor, donde la gente eligió sostenerse firme y exigir una mejor vida laboral. Es obvio que esto no quiere decir que obtuvieron buenos resultados inmediatamente. Sí es cierto que la huelga dio buenos resultados y el sistema a la larga llegó a proteger a los trabajadores, pero en realidad esto no fue el caso. La compañía eligió no negociar por la buena, y los trabajadores al final perdieron sus trabajos, pero ganaron otra cosa, algo que quizás se podría decir que es espiritual o una especie de fuerza interna que los guió y nos ayudó a todos a medida que fueron pasando los años. Hablemos del papel de la mujer en este movimiento. Para empezar, yo creo que debemos hablar de dos grupos de mujeres, aquellas que estaban disponibles para organizarse aquí con UMOS en Milwaukee, y esa población es diversa, multiracial, multietnica. En cuanto a las familias migrantes en sí, la mayoría de los organizadores de más fama y distinción fueron hombres. Las personas claves en cuanto a la organización de las familias eran las mujeres. Hubo un caso en particular en la lucha de 1967 para establecer el sindicato de la compañía Levis. En dicho incidente, se organizaron los hombres en una taberna, y ellos estaban muy animados y gustosos de apoyar al sindicato. Al día siguiente, buscaban a los hombres en las áreas de huelga, pero no vinieron. No fue que habían tomado mucho la noche anterior, sino que cuando llegaron a sus casas celebrando el hecho de que iban a entrar en huelga, sus esposas dijeron que no deberían de ir. El sindicato aprendió una buena lección de que en las familias migrantes tradicionales la negociación se hace entre esposos o entre parejas. Los líderes tuvieron que ir de puerta en puerta convenciendo a las mujeres del gran beneficio para la familia si les permitían a los esposos marchar en huelga. Yo me gano la vida como escritor y artista. Yo me siento muy afortunado en ese aspecto, porque en realidad no había gran diferencia entre nuestras vidas y nuestro trabajo en ese entonces. Era lo mismo. El decir que afectó mi vida sería decir una injusticia, porque mi vida era eso y lo sigue siendo. Yo creo que en el movimiento de derechos civiles de aquí, en particular el movimiento de derechos laborales que Obreros Unidos buscaba establecer aquí en Wisconsin, fue importante. No tanto porque logró organizar a los trabajadores y porque el sindicato no tuvo éxito, sino porque le dio una voz al movimiento chicano de derechos civiles de esa época, que era parte de una lucha mexicana y méxico-americana que se venía peleando desde hace mucho tiempo atrás. Esa era la búsqueda de un lugar en la sociedad americana, mejor dicho, en los Estados Unidos de América. El organizar a los trabajadores en los Estados Unidos fue dar el mejor paso posible como ciudadanos americanos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Wisconsin, la gente forzosamente se dio cuenta que existía desde hace mucho tiempo una comunidad texana o latina y el sindicato la puso en primera plana. Ya no podían ser ignorados por el Estado, por políticos ni por la comunidad entera. Ellos necesitaban buscar un lugar para la voz latina y Obreros Unidos fue una de esas primeras voces altas para el cambio. Y fue una voz latina, voz chicana. El impacto de eso fue que estamos sentados en este momento en el Centro Roberto Hernández. Obreros Unidos fue un punto de partida y fue de allí que otras cosas se desarrollaron. Gracias por haber estado con nosotros en Adelante. Por favor, déjenos saber sus comentarios al teléfono 297-7544 o a nuestro correo electrónico. Adelante se transmite todos los martes a las 6.30 de la tarde por Canal 10. Se repite los miércoles a las 12.30 de la madrugada por Canal 36, así como los domingos a las 6.30 de la tarde por el mismo canal. También puede visitarnos en nuestra dirección del Internet en www.mptv.org.adelante. Soy Patricia Gómez, muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!